Por ti mi amor, daría yo mi vida y alzar el corazón Por estar siempre junto, juntito, y compartirlo todo con mucha pasión Por ti mi amor, daría yo mi vida y alzar el corazón Por estar siempre junto, juntito, y compartirlo todo con mucha pasión Por estar siempre junto, juntito, y compartirlo todo con mucha pasión